Ex-novia. Estás muy cambiada. Tú, en cambio, estás igual. Bueno, un poquito peor. Ah, no sabía que os conocíais. Estuvo aquí hace dos años. Mi hermana, la gran juez Solozábal. Lo llamó para que me interrogaran. Una pregunta trampa. Ya sabes que me suenan. Miran de mi abuela y luego pasaron a mi madre. ¿Y luego a ti? No. A mí nunca me dejarían nada. Ya, por eso decidiste entrar en el chalet de tus padres y coger las prestadas, ¿verdad? Hace más de un año que no voy por allí. El dinero es mío. Pero ¿por qué me lo gané? Todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo lo hiciste, Marta? ¿Cómo te lo ganaste? ¿Qué sabes hacer? Pero mírate, por favor, no sabes hacer nada, ¿no? ¿Cómo lo ganaste? Robando. Robando. ¿Drogándote? ¿Es así? ¿Navegando entre la mierda todos los días? ¿Es así como lo ganaste? ¿Vendiendo mi coño? ¿Contento? ¿Eh? ¿Vendiendo mi coño? ¿Se lo gané? No, ese no tiene la X. Pero vamos a ver, los que tienen las X, ¿hay o no hay? A ver, los que tienen la X son los que hay. ¿Perdona? ¿Esa cámara funciona? La puso el jefe, que es un loco de la seguridad. Que te dirá lo que sea, lo que quieras oír. Ese tío es un cerdo, joder. Que está pescando. Que seguro que tiene otras 10 como tú. Que es que oíd la palabra papeles y salís corriendo. Que perdéis el culo, coño. ¿Dónde está tu novio? Yo también me alegro de verte, hermana. ¡Déjate de gilipolleces! Rubén está vendiendo a terroristas material para fabricar bombas. No puede ser. Hasta que un día me convencí de que era una mierda. Hay un aviso de atentado. Dinos a quién vende Rubén los productos químicos. ¡No lo sé! ¡Que nos lo digas! ¿Siempre te ha presionado así? Te convirtió en la abeja negra para erigirse ella como la salvadora de la familia, ¿verdad? ¿Qué he hecho contigo? He jodido la vida de mis padres. La de Rubén. La de mi hermana. Gracias. Gracias.